Precisamente sobre lo que es la ofensiva contra Venezuela, hace algunos días el equipo de 360 tuvo la oportunidad de realizar una entrevista en exclusiva con el embajador de Venezuela ante la misión de Venezuela en las Naciones Unidas en Nueva York. Nos referimos al embajador Samuel Moncada, quien también nos habló precisamente de las revelaciones que se han hecho en Estados Unidos de todo este entramado de conspiración contra Venezuela. Escuchemos parte de la entrevista que le hicimos. ¡Gracias! Hacer una narrativa coherente, probada, no invento mío, con documentos de gente muy, muy segura en lo que está diciendo, son testimonios probados, para decirle al mundo y a Venezuela, a nuestro pueblo, cómo hemos sido traicionados y cómo hemos sido agredidos desde afuera y por una quinta columna venezolana. Un detalle que no iba a decir ahí se me olvidó, pero es interesante, la quinta columna, la palabra quinta columna viene de la guerra civil española. Un general franquista estaba invadiendo Madrid, general Mola, y dijo, tengo cuatro columnas, una por el norte, una por el sur, una por el este y una por el oeste. Los equipos le preguntaron, ¿cuál es la columna que va a llegar primero? Dice, la columna que va a derrotar a Madrid no es ninguna de las cuatro, es la quinta. ¿Y dónde está esa quinta? La que está adentro. En Venezuela hay una quinta columna que traicionó a Venezuela, a nuestro pueblo, y los quiso matar por hambre, por necesidad y por enfermedad. Nosotros tenemos que defendernos y evitar que eso ocurra nunca más, nunca más. Una de las cosas que me parece significativo de su intervención es que no solamente se dedicó a relatar lo que ha ocurrido, sino también a hacer ante la Asamblea Nacional una advertencia. ¿Qué podríamos esperar en el futuro? ¿Cuáles son las amenazas que usted ve en base a lo que ha planteado? Hay una gran crisis por materias primas en el mundo, porque Rusia es un gigantesco productor de fertilizantes, de alimentos, de petróleo, de gas, de minerales importantes, y que esa escasez forzada artificial que se está imponiendo sobre Rusia y sobre el resto del mundo, que impiden que se negocie con Rusia, con Rusia está creando una enorme inflación, un aumento de precios por una escasez que es artificial, creada, y en este caso el petróleo que es vital para el mundo industrial y para el mundo moderno, sacando 12 millones de barriles de petróleo de Rusia del mercado mundial, quieren sustituirlo por una oferta que en este momento no existe. ¿Dónde está la reserva más grande del mundo en este momento? En Venezuela, en el hemisferio occidental, a tres días en barco de las costas de Texas en Estados Unidos. Por eso ellos no quieren el petróleo para Estados Unidos, sino para suplir al resto del mundo, y Venezuela es la parte más tentadora. Si los acuerdos que ellos están proponiendo no se cumplen en un término prudente, preciso, inmediato, van a intentar tomar acciones como en el pasado, ahora con mucho más razón, porque tienen la crisis mundial en sí. El señor Juan Guaidó y el señor Zelensky, ¿se puede establecer comparaciones? Sí, en verdad le digo una cosa, Zelensky lamentablemente sacrificó a su pueblo por las directrices de la OTAN. Perfectamente, hubiera podido decir, somos un país neutral, nosotros no queremos problemas con Rusia, vamos a crear un sistema constitucional donde le reconozcamos los derechos culturales a la población rusa en el este de Ucrania, vamos a desarmarnos, vamos a hacer negocios con todo el mundo, vamos a integrarnos a la Unión Europea. Todo eso Rusia se lo estaba proponiendo. Dijo que iba a entrar a la OTAN, dijo que iba a aplastar militarmente a la población rusa, dijo que iba a fabricar armas nucleares y dijo que Rusia era su enemigo principal. Todo lo contrario de lo que debía hacer para defender a su pueblo. La antidiplomacia de paz, que aquí beneficia a Estados Unidos y nunca a Ucrania. Guaidó lo mismo, vendió a Venezuela, a Estados Unidos, no para agarrar ni siquiera a su grupo político, sino sacrificó a los venezolanos por los intereses petroleros de Estados Unidos. Es un crimen porque nos quería matar por hambre, no de pobreza, por hambre y por enfermedad en medio de una pandemia, entendamos eso. Si se puede comparar a Zelensky con Guaidó, ¿se podría comparar a Joseph Borrell con Luis Almagro? Sí, en una escala más grande, ¿no? Borrell era la escala regional. Sí, claro, Almagro era la escala regional, el que se prestaba para todo. Borrell está llamando a que se resuelva el tema por la vía militar, a un ejército europeo, una nueva carrera armamentista. Dice que Rusia tiene que ser derrotada. Ese no es el camino a la paz, ese camino es un conflicto mundial de carácter nuclear. Es un peligro para toda la humanidad. No es donde caigan las bombas, yo creo que, un minuto nada más, si hay una guerra nuclear, la humanidad entera está a punto de perecer. No porque las bombas caen cerca o lejos, sino por lo que se crea el llamado invierno nuclear, que es que se crea una supernube alrededor del mundo que impide que pase el sol, bajan las temperaturas, se acaba la agricultura y no mueren millones de personas. No de la bomba o radioactividad, sino de hambre. Entonces, la humanidad está en peligro por esta calidad de locura. Tenemos que hacer un esfuerzo para frenar ese gran conflicto nuclear. En esta intervención que usted tuvo, fue bastante enfático en señalar los excesos que ha cometido la oposición radical. Pero también en parte de su discurso, usted ofreció palabras de felicitaciones a otra parte de la oposición. ¿A quiénes se refería y por qué lo felicitó? A todos los que no quieren la guerra. Yo digo que en Estados Unidos no hay partido republicano ni partido demócrata. Lo he visto y lo he vivido. Hay partido de la paz y partido de la guerra. En Venezuela igual. Deben dos grandes partidos. El partido de la paz y el partido de la guerra. Todo el que esté con la paz está con nosotros. Y quiero que nos unamos, nos abracemos porque defendemos a Venezuela. Y todo el que proponga la violencia y la guerra es nuestro enemigo. Sea venezolano, sea extranjero, porque nos quiere destruir. Por eso lo ofrecito. Quién sea. No me importa su nombre, su partido. Si es partidario de la paz y de la unidad nacional, bienvenido. Soy opositor y no le creo a Samuel Moncada porque Samuel Moncada es embajador de Venezuela. Le echa vista y revolucionario. Y seguro que lo que él dice de esta supuesta conspiración es mentira. ¿Qué le diría a cualquier opositor radical que piense así? Que le crea al secretario de defensa del gobierno de Trump, que fue el que escribió el libro. Yo lo que hice fue repetirlo. Bueno, finalmente, un mensaje para el público de 360 que nos está sintonizando. Yo vi 360 ayer, lo estaba viendo con el invitado que tenía sobre la bolsa de valores. Tremendo programa a la audiencia de 360. Un abrazo patriótico, un abrazo amoroso. Defendamos a nuestra familia, defendamos a Venezuela.